La inflación se desacelera y se ubica en 7.12% anualizada a la primera quincena de marzo de este año 2023. Lleva cuatro quincenas bajando la inflación, pero aún así se encuentra en niveles muy altos, por arriba del 7%. El índice nacional de precios al consumidor tuvo un avance del 0.15% en los primeros días de este mes de marzo. El índice subyacente se ubica en 8.15%. Este elimina bienes y servicios más volátiles, una inflación subyacente muy alta. La no subyacente, la tasa anual, fue de 4.15%. Si comparamos con la inflación de cómo cerró febrero, febrero cerró en 7.62%, o sea, la inflación ha bajado 50 puntos base, 50 puntos en los primeros 15 días de este mes de marzo. Bueno, ¿cuáles fueron los productos que más se vieron afectados? Transporte aéreo aumentó 17.96% en los primeros días de marzo, previendo el puente que hubo en esta festividad a mediados de marzo por el natalicio de Benito Juárez, y previendo ya que viene la Semana Santa, los paquetes aéreos empezaron a aumentar de precio. El limón aumenta 15.29%, restaurantes y similares 0.56%, y la tortilla, un producto básico en la mesa de los mexicanos, aumentó 0.70% en los primeros 15 días de este mes de marzo. Pues bueno, amigos, la inflación sigue todavía muy, pero muy pegajosa.